7 de la mañana, 41 minutos, estamos en la clave política, nuestra sección de política ya ambientando la política en el departamento de Arauca y hay otro candidato a la gobernación de Arauca, con aval y todo, con aval y todo, se trata del médico Iván Darío Gómez, el médico Iván Darío Gómez en varias campañas ha aspirado pero cuando llega la hora de decisión pues ha dado un paso a un costado, esta vez no, esta vez no porque ya tiene aval, ya tiene aval para ser candidato a la gobernación de Arauca, esto lo publicó él a través de sus redes sociales, para ser candidato a la gobernación de Arauca, el médico Iván Darío Gómez está avalado por el partido político Dignidad y Compromiso, muchos dirán bueno y ese partido donde salió, este partido político es del ex senador Jorge Enrique Robledo, que recordemos que Jorge Enrique Robledo un tiempo fue senador del polo democrático, hoy en día ya tiene su propio partido y dice que va a participar en las elecciones a la gobernación de Arauca. También manifestó que implementará proyectos que beneficien a todos como infraestructura, educación y proyectos sociales. Él es el candidato del partido político Dignidad y Compromiso del ex senador Jorge Robledo, o sea que ya tenemos candidatos con avales, tres, Renzo Martínez, Partido Liberal Colombiano. Albeiro Vanegas Osorio por Fuerza de la Paz y el doctor Iván Danilo por dignidad y compromiso del partido del ex senador Jorge Robledo. Hay tres ya con avales, hay tres con avales y ya que están listos, no sabemos cuándo se escriben. Faltaría el doctor Manuel Calderón que dice que va a aspirar por esta coalición que hay del pacto histórico, no sabemos si por el polo, no sabemos si la UP, pacto histórico no, porque pacto histórico no tiene, no es reconocido como partido político. También nos dicen que el hijo de Onofre Hernández va a participar como candidato a la gobernación. No hemos podido hablar con él, a ver si es verdad o es mentira, que tiene aval por el partido de la vicepresidenta de la República Francia Márquez. Esperaremos a ver si es verdad o no, si es verdad o no sobre este aval que dicen ellos que algunos seguidores de él dicen que tiene por este partido. Pero hasta el momento con aval solo hay tres candidatos a la gobernación del departamento de Arauca. Esperaremos a ver, aunque en la entrevista que le hicimos a Manuel Pérez Rueda dice que de hoy a mañana ya se define el aval de Centro Democrático y allí en el Centro Democrático estaba escrito a la gobernación de Arauca Manuel Pérez Rueda, Wilter Elía Mujica Sánchez y Azael Salazar. Azael no se pierde en ninguna campaña. Azael vive escrito y que Wilter, lo que hemos podido conocer, que Wilter ha dado un paso a un costado. Entonces quedaría Azael y Manuel Pérez, pero lo que nos dicen es que ya Manuel Pérez pasó todos los filtros, ventanilla única, todos los filtros del Centro Democrático y que falta es solo que se decida el aval. El aval a quién se lo dan, A Manuel Pérez o Azael Salazar. Pero muchos seguidores de Centro Democrático dicen que todo va hacia Manuel Pérez, hacia Manuel Pérez y lo mismo Manuel dice que no podía hablar de coaliciones ni nada porque hasta el momento no tiene aval y uno sin aval no puede hablar de eso. Entonces se está esperando que se le dé el aval. No sabemos si Centro Democrático va a jugar a la alcaldía sí o no, porque lo que tenemos entendido es que a la alcaldía solo está escrito el diputado actual Andrés Morales Sanzola. Es el único que está escrito, como solicitando aval para ser candidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático. Se hablaba que el concejal Felipe Palencia está escrito, nos dicen que ese señor no solicitó aval. Pero ese señor que va a solicitar aval, ¿qué puede hacer ese señor? Y no hizo nada en el Consejo. ¿Para qué? Eso sería un desgaste de Centro Democrático. Segundo, nos dicen que Frey Forero requiniva también y que Luis Emilio el Pato Tobar también, pero solo nos han confirmado que el que está escrito en la plataforma de Centro Democrático es Andrés Morales Sanzola. Es el único que está escrito. Claro que hay plazo hasta el 29, no sabemos qué va a pasar. Unos dicen que Luis Emilio Tobar está esperando una tutela sobre un fallo de responsabilidad fiscal que tiene, que sería lo único que lo inhabilitaría. Otros dicen que el hermano Merardo Tobar por haber sido director del tránsito lo inhabilitaría. No sabemos, no sabemos. Y lo que ha dicho la representante de la Cámara, Lina María Garrió, es muy cierto. Estas elecciones no se pueden jugar con un candidato inhabilitado porque nos puede pasar lo que pasó estos cuatro años. Pero también hemos podido conocer un listado a la Asamblea Departamental por el Partido Centro Democrático. Hay total hermetismo en el Centro Democrático con las listas a Consejo y Asamblea. Consiguió un listado. Si de pronto nombro a alguien acá y dice que es mentira que no está, pues me escriben y mañana en la clave política estaremos corrigiendo, porque esa es la idea. Nos dicen que a la Asamblea de los que aparecen en la lista o solicitaron aval a la Asamblea Departamental de Arauca por el Centro Democrático son las siguientes personas. Crisma del Mar Tobar Mijares. Crisma es la hija de Ismael Tobar, muy conocida aquí, familiar de los Tobares, de Pato, de Edgar, de Merardo. Los Tobares. Es familia de los Tobares. Solicitó aval a la Asamblea Departamental de Arauca por el Partido Centro Democrático. Crisma es conocida también como periodista en el Departamento de Arauca. También nos dicen que aparece Dumar Eliezer Blanco Ruiz. De pronto lo distingo, pero no por el nombre. De pronto lo distingo de cara, pero no por el nombre. No puedo decir la verdad quién es Dumar Eliezer Blanco Ruiz. También aparece Giné Estefany Bautistas Barreto. No sé si es de Arauca, de otro municipio. No sabemos. También aparece solicitando aval a John Hitler Delgado Salazar. John Hitler es muy conocido en Arauca como John Perro. Ahí dice John Perro porque él antes entrenaba, adiestraba perros en Arauca. También recordemos que se había escrito para ser candidato a la presidencia de la República. También tenemos conocimiento que sufrió un atentado por el lado de la vereda Monserrate. Bueno, él es John Hitler Delgado Salazar. También está Luis Evelio Ascanio Naranjo. Evelio Ascanio Naranjo creo que es actual concejal de Centro Democrático en el municipio de Saravena, creo, o es concejal, no sé. Bueno, no recuerdo bien, pero él es de Saravena. Ascanio Naranjo solicitó aval. También aparece solicitando aval en la lista que tengo, pero puede decir, no, esa lista ya fue modificada, no puede. Es la lista que logré conseguir la semana pasada. Luis Mario Pozo Parales, hermano del diputado actual Hernando Pozo Parales, hijo de Doña Elina de Pozo, muy conocido aquí en Arauca, una familia muy conocida en Arauca capital. También aparece Luis Fernando Belandia Sánchez. Pronto lo he visto, pero por el nombre no recuerdo. También aparece Mario Avellaneda Ardila. Mario Avellaneda es alcalde del municipio de Saravena. Él fue alcalde por el partido Cambio Radical en el municipio de Saravena. Él fue alcalde, creo que fue el periodo de cuando Frey Forero y Luis Atal ya fueron gobernador del departamento de Arauca, creo que fue 2008, 2010, algo así. Fue alcalde del municipio de Saravena, Mario Avellaneda Ardila. Omar Salcedo Martínez, del municipio de Saravena, un gran deportista, árbitro de baloncesto, muy bueno. Creo que es actualmente concejal o fue concejal de Saravena. Omar Salcedo, vea que aquí ya tenemos tres precandidatos a la Asamblea Departamental del Centro Democrático por Saravena. También aparece Parmenio Barreto Padilla, creo que es de Tame, si no estoy mal. También aparece Raúl Paolo Abril Daza, creo que es de Tame también. Y aparece Raúl Alejandro Bajeón López, creo que es de Tame. No sé, no estoy seguro estos tres, pero eso es lo que me dicen. Esta sería una lista que puede conseguir de Centro Democrático la Asamblea, aparece en 12. Uno de ellos será, como dice, descabezado, porque sólo pueden escribir 11 personas a la Asamblea Departamental de Arauca. Esta es una de las listas que... de Centro Democrático a la Asamblea Departamental de Arauca. Esperaremos a ver que estén los avales y todo para luego decir, sí señores, quedó X, salió Y y así sucesivamente. También estaremos buscando de conocer las listas a la Asamblea de otros partidos políticos.